¿Qué es la materia de matemáticas? Todas nuestras sumas y todas las operaciones que estamos realizando, ¿verdad? Espero que ya les esté gustando un poquito más esta materia. Y hoy vamos a ver comparación de precios. Digamos que Juanito fue a la tienda y que va a comprar unas galletas. Vamos a dibujar por acá unas galletas. Príncipe. Esas galletas cuestan 15 pesos. Pero también va a comprar una paleta. Y esa paleta cuesta 5 pesos. Se le antojó unas papitas. Y esas papitas le cuestan 10 pesos. Pero como ya ven que en la tienda venden de todo. También vio un chocolate. Un chocolate que cuesta 9 pesos. Unas palomitas. Que le cuestan 12 pesos. Un helado. Un helado. Que cuesta 30 pesos. ¿Verdad? Si se da en cuenta, nuestros precios son diferentes, ¿cierto? Cada uno de los artículos tiene un precio muy diferente. Por ejemplo, las galletas, 15 pesos. El chocolate, 9 pesos. La paleta, 5 pesos. Las papitas, 10. Las palomitas, 12. Y el helado, 30. ¿A qué se refiere con comparación de precios? Por ejemplo, retomando el tema de ayer, de mayor o menor. ¿Se acuerdan? Vamos a ponerlo por acá. El signo de mayor que, menor que, igual que. ¿Verdad? Por acá me faltó dibujarles algo. Lo vamos a pintar. Un chicle. Un chicle. Y ese chicle cuesta también, 5 pesos. Entonces, si yo les preguntara, de todos estos artículos, ¿cuál es el de mayor precio? El de mayor precio. ¿Cuál me dirían, chicos? Las palomitas. El chocolate. ¿Cuál sería el de mayor precio? ¿Cuál cuesta más, chicos? Vamos a hacerlo más fácil, ¿vale? Vamos a pintar una tablita de este lado. Y lo vamos a ir desglosando. ¿Cuáles están más baratos? La paleta y el chicle. Vamos a poner paleta y chicle. Después de ellos, ¿cuál seguiría, chicos? ¿El chocolate o las palomitas? ¿Cuál está más barato? El chocolate, ¿verdad? Vamos a poner, entonces, chocolate. Después, ¿cuál seguiría? ¿Las palomitas o las papitas? Las papitas. Muy bien. Vamos a poner papitas. Y después, las palomitas, ¿verdad? Continuamos con, ¿qué, chicos? ¿Qué cuesta más de 12 pesos? Las galletas. Vamos a poner aquí. Galletas. Y, por último, nuestro helado, ¿verdad? Ahora vamos a poner el precio de cada uno de estos artículos. La paleta, dijimos que cuesta 5 pesos. Después, el chicle, ¿cuánto costaba? 5 pesos. ¿Cuánto cuesta nuestro chocolate, chicos? Muy bien. 9 pesos. Las papitas, dijimos que costaban 10 pesos. Palomitas, 12 pesos. Y las galletas, 15 pesos. Por último, tengo nuestro helado, ¿de cuánto? 30 pesos, ¿verdad? Ya tenemos acomodados nuestros precios de menor a mayor, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, ¿cuál cuesta más? ¿Cuál es el más caro, chicos? Si ya lo acomodamos de menor a mayor, ¿cuál es el que tiene mayor precio? Nuestro helado, ¿cierto? Entonces, vamos a poner que el de mayor precio es el helado. Mayor precio es el helado. Helado. Y si yo les preguntara, ¿cuál es el de menor precio? ¿Cuál me dirían, chicos? Recuerden que estamos acomodados de menor a mayor, ¿verdad? ¿Cuál es el de menor precio? La paleta y el chicle. Menor. Precio. Paleta. Y chicle. Si dijéramos, ¿cuál es el que cuesta más o menos o el que está en medio de todos estos? Entonces, fíjense, vamos a hacer este truco. Vamos a contar cuántos artículos tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Si les pregunto cuál es el que está en medio, cuál es el que cuesta ni mucho ni poco. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Cuál es el que me queda en medio, chicos? Las papitas, ¿verdad? Entonces, las papitas son las de medio precio, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Vamos a manejarlo como medio. Papitas. Ya vieron qué fácil es desglosar nuestros precios. Qué fácil es hacer una comparación entre lo que cuesta más y lo que cueste menos. Aquí tenemos ya nuestro signo mayor, menor o igual. Aquí podríamos decir que la paleta cuesta igual que nuestro chicle. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Pues espero que este ejercicio les haya servido y que realicen su tarea muy bonita como siempre la hacen. Los veo en la siguiente cápsula educativa. Que tengan un excelente día, chicos.